Hoy en Fitur también se habla de amnistía y lo hacen compañeros suyos de partido. Ha dicho el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha que amnistiar algunos delitos de terrorismo sitúa al Partido Socialista en el extrarradio de la Constitución. Yo le quería preguntar si usted se considera a usted y a su partido en el extrarradio de la Constitución, como dice el señor Page. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. ¿Hay terrorismo bueno y terrorismo malo? No, lo que hay es traje esa medida para impedir que el Parlamento legisle y que las medidas legislativas que apruebe el Parlamento sean efectivas. Ese es el problema que tiene este país. ¿Considera su partido que quizás algún juez ha demasiado a la ligera llevado causas por terrorismo para conductas que teóricamente no serían tipificadas como terrorismo? Mire, yo creo que es el momento de no hablar más de ese tema y de actuar. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Algunos actúan, parece que les molesta que cuando actúan nosotros seamos críticos, nosotros vamos a actuar también. Es lo que estamos haciendo.